Bueno, vamos a partir desde un contexto universal de cómo se inició partiendo de la Revolución Francesa hasta posteriormente llegar a la actualidad que digamos que son varias las partidas que hay que analizar en ese punto. Llamamos el, bueno, o el objetivo como tal es analizar la influencia en el desarrollo de la ideología política de Colombia, precisamente el conservadorismo, y digamos que es una investigación cualitativa en el sentido de que tomamos varios textos y los identificamos por cualidades y más por pensamientos y teorías, no tenemos muchísimas estadísticas, será más importante basarnos en lo teórico. Bueno, para hablar directamente del conservadorismo tenemos que hablar, precisamente tiene, es una preposición formada entre cul o con, esto es latín, el verbo servare, que significa guardar, y el sufijoísmo que es una ideología, entonces sería algo así como ideología de guardar o de mantener. Nuestra hipótesis es el conservatismo ha estado marcado en el desarrollo político y social en Colombia, a partir de allí estén saliendo quien es como objetivo principal, el analizar la influencia que atendía el conservatismo en los cuatro círculos de poder, político, económico, normativo y social, sin embargo, el análisis será descentralizado en el ámbito político. Para eso empezaremos hablando de la Revolución Francesa. Bueno, la Revolución Francesa como todos sabemos, da la M837, pero como tanto vamos a hablar de la historia de la Revolución Francesa sino a las consecuencias que está a través del conservatismo. Para el conservatismo, el término conservatismo nace en la Revolución Francesa como la gente que adopta la oposición de querer volver a las raíces que tenían antes de la Revolución como tal. O sea, esto quiere decir volver al punto donde el partido, no obstante, la Revolución Francesa fue importante para lograr el conservatismo, más no es el conservatismo como tal, lo que hizo la Revolución Francesa, sino la Revolución Francesa lo que hizo fue darle apoyo al conservatismo, pero a través de la oposición. ¿Esto qué quiere decir? Que la Revolución Francesa no es el punto que hace que el conservatismo surja, sino la necesidad del pueblo de volver a las raíces de lo que hace que el conservatismo surja. Ahí, digamos, esto toma una influencia importante a nivel del mundo, aparte de que en Francia no es una oposición, pero digamos que el conservadurismo, como tras el proceso también, y hablamos del conservadurismo inglés, el conservadurismo alemán, el conservadurismo estadounidense y el resto del conservatismo español. Bueno, hay un teórico del conservadurismo inglés, se llama Eco-Burker, y él básicamente lo que hacía era una crítica al racionalismo, al institucionismo, y digamos que en su obra mantenía como idea principal prevalecer precisamente esas vertientes religiosas, de sociedad, de Estado. Hay algo importante, y es que el conservadurismo inicialmente se oponía completamente a la industrialización. Entonces, en este sentido, pues digamos que la búsqueda era seguir manteniendo el mismo sistema económico. Posteriormente se produce una, no sé, nosotros lo mencionaremos más adelante, y son precisamente esas adaptaciones que hace el conservadurismo para seguir manteniendo el mismo poder, y digamos que acepta el conservadurismo y acepta además que los burgueses sean los que tecan, digamos, este poderío político. Entonces empezamos a hablar de que el conservadurismo adapta más que todo lo que ha llamado, todas las decisiones económicas tienen un peso político y viceversa. Entonces, ¿no es más importante tocar el conservadurismo español? Bueno, para hablar del conservadurismo español, es claro afirmar que el conservadurismo español se basa en las ideas monárquicas de la colonia, es decir, son 100% religiosos y 100% apegados a las costumbres que tiene el rey y la monarquía en España. Es decir, que en España el régimen no se rige tanto por las decisiones divinas, sino por las decisiones que toma el rey, ya que ellos toman al rey como un designado de Dios en la tierra. Sin embargo, acaba de resaltar que en el conservadurismo español también hubo un oponente que fue que Svalen se convirtió también en uno de los países más ateos del mundo, sabiendo también que tenía de otro lado la coleta conservadurismo. La razón por la que es importante hoy en España es porque, bueno, para 1492, cuando se produjo todo este efecto de la conquista, fueron bastante las plantillas, digamos que se perdió, o es algo que ya se sabe, se perdió todos esos principios indígenas y fueron suplantados por ideales españoles, por religiosos. Entonces, en ese sentido, digamos que se empezó a sembrar una semillita de lo que posteriormente sería la implantación del sistema conservador en Colombia. Pero básicamente todos esos son las secuelas que fueron, digamos, que facilitaron el proceso después. Pues era mucho más fácil implantar un sistema económico de a partir de la intercadencia en Jaxon, sabiendo que era un asociado en un estado cargilloso, anatómico, y que precisamente el conservadurismo lo promovía. Entonces, ahí hay algo que, bueno, es algo muy puntual, lo explica Manuel María Mariedo, y es Ideas de ignorancia general, orgullo de raza, piranía, político y patantismo religioso, que acabaron con aquellos principios indígenas y se hablaron de política y cultural. Básicamente ha sido eso en lo que corresponde a la historia. Bueno, hay dos exponentes importantes, general Santander y Simón Bolívar. Digamos que ellos, entre sus ideologías, y ahí sabiendo que hay algo muy importante que analizaría, es que ninguna ideología, por ejemplo, es precisamente una sola vertiente, entonces si lo analizábamos, desde izquierda a derecha, desde liberal a conservador, todo está mezclado y todo se mezcla. Entonces, Simón Bolívar, aunque promovía el sitio de libertad, de igualdad, en parte era conservador, y en parte defendía la religión, y defendía la familia, y defendía todos estos asuntos. Entonces, todas esas cosas se implantan, y digamos que se puede hablar de que se instauró un sistema conservador en Colombia. Podemos hablar del sistema, o del partido conservador en Colombia, hasta cuando aparecieron José Euscelio Caro y Mariano Espina Rodríguez, que fueron los que le dieron como tal nombre a esta ideología llamada partido conservador. Esto se dio gracias a que ellos decidieron publicarlo en un periódico que ellos tenían. Después de eso, el partido conservador los ha acogido a ellos como sus padres fundadores, y gracias a ellos se ha dado a conocer el partido conservador en Colombia. Bueno, procediendo con el sistema conservador, a partir de estos dos exponentes, hay que mencionar la regeneración. Entonces, Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro subeten exponentes importantes del tema. Bueno, tengamos en cuenta la Constitución de 1886, que fue, bueno, entre muchas de sus otras leyes, o lo que implantaron fue darle la educación a la Iglesia. Algo importante, y es para que vayan a dar un poco de cómo funciona el sistema, cómo funciona la política, es que Miguel Antonio Caro es precisamente hijo de José Euscelio Caro. Entonces, digamos que se parten esos lazos familiares, y bueno, adelante lo mostraremos un poco más amplio, pero es precisamente que siempre se mantiene una línea de sangre en el concepatismo. Entonces, digamos que aquí se puede notar precisamente esa ideología que se mostraba de la Revolución Francesa, de querer volver a los reyes monáquiles. Cuando Rafael Núñez fue elegido, como fue para presidencia en 1884 por el partido concepada, comienzo precisamente, Cristian Soto, en la legislación, que era básicamente en las políticas económicas, pero como ya lo saben, la economía tiene, en todas las decisiones económicas, tiene más de políticas. Obviamente ellos siempre buscaban mantener una estructura socioeconómica estable. Es decir, la pirámide siempre va a estar muy bien armada para ellos. Ellos no permitían que ninguna persona de otro estrato pudiera acceder a la educación como tal, o tener otros tribuneños, por así decirlo, como los que tenían esas familias de alto grinaje como ellos. Y para ellos, algo así como la libre opinión y eso, no era algo que se permitiera mucho, pues consideraban que no era algo como de Dios. Bueno, cuando hablamos de, bueno, en 1903, bueno, digamos que tengo las muchas adaptaciones del partido conservador, por ejemplo, en las prensas se promueve que la mujer tenga derecho a su bachillerato, o digamos que se instaura, pero básicamente todas estas cosas son cambios, o son adaptaciones que siguen contiendo el conservadorismo para seguir con el poder. Bueno, hay algo importante, y es que para, después de los 30, se habla del regreso del conservadurismo económico. Y es, durante este periodo, creyeron, pues digamos que eventos muy importantes que marcaron la historia colombiana. Entonces, bueno, la hegemonía conservadora es el pasado por ahí. Y, bueno, posteriormente a todo eso, Mariano Spina Pérez, cuando es obligado a dejar la presidencia, en la época de la violencia y todo eso, las confirmas son muy partidistas. Bueno, el que tenía desde hace tiempo, pero digamos que tiene su límance importante ahí. Con Mariano Spina Pérez, pasa algo y es que se retomen nuevamente sus ideas conservadoras. No sé, en algún momento, en algún texto lo leía, lo nombraban como el monstruo. Era, digamos, una persona un poco tiana. Partiendo, básicamente, a lo que es la autoridad del conservatismo, podemos darnos cuenta de que el conservatismo se ha adaptado muy bien a los nuevos cambios que ha tenido la sociedad en Colombia. Es decir, el conservatismo no ha cambiado como tal su esencia, pero sí ha tenido que renovarse en algunos aspectos. Incluso llegar a apoyar cosas que anteriormente ellos no se quedaban correctas, han tenido que hacerlo con tal de seguir pudiendo mantenerse estables en cuanto a la sociedad y sus cambios actuales. Por ejemplo, el conservador promueve acciones como programas de familias en acción, el banco de las oportunidades, programas de vivienda, protección de derechos a los trabajadores y todas esas cosas, digamos, que favorecen este, lo he anunciado y digamos que soy redundante en esto porque es importante, el conservadorismo como tal se va desadaptando. Y digamos que prácticamente funciona exactamente igual que están estudiando y que en este momento se vuelve prohibido en ciertas cosas, pero es para instalar el poder. Ahora voy a acoger más, una cierta cantidad de mayoritaria de personas a favor. O sea, dar a conocer el partido como algo más flexible, más comunismo, como algo que era tan, tan, tan arraigado a la disciplina de su tradición. Respecto a esto, llegamos a una conclusión un poco, pues, aparte de arriesgada, digamos que para nosotros tuvo sentido, y es que es una extensión moderna de la monarquía. En el sentido, o sea, es así de fácil si empiezo a nombrar a decir nombres. Cuando se ha llegado a las disputas de partidistas, se ha buscado la necesidad de que siempre los mismos nombres sigan con el poder. Entonces, por ejemplo, yo lo nombraba Miguel Antonio Carlos, el cifo de José Luis Sergio Carlos. Juan Manuel Garzón, el cifo de Luis Carlos Garzón. Esto pasa también en liberalismo. Digamos que son esas mezclas ideológicas que pasan. Juan Manuel Santos ahorita es el desnieto del que era hermano de Eduardo Santos, el presidente de Colombia. Germán Vargas Lleras, igualmente es nieto de Carlos Lleras Restrepo. Son todos esos lineales, ya sean conservadores y liberales, que lo que demuestran es precisamente, digamos, ese día que le acabamos, es una extensión moderna de la monarquía. Dado que sí, digamos que no tienen las mismas bases, sí, en un sistema democrático, como podemos llamar este. Pero pues hay varias controversias porque si en una lista de candidatos están los mismos nombres, con los mismos antecedentes, entonces en Colombia incluso siempre le pregunta a un abuelo o a alguien que, digamos, que lleve un panorama un poco más amplio en las elecciones, va a decir cosas como siempre son los mismos, los mismos apellidos. Entonces, es precisamente demostrar esa teoría. Son los mismos siempre, aunque digamos que van cambiando cosas, pero básicamente sigue siendo de vista la misma posición. Aunque también podemos hablar de que el conservatismo sí se ha aligerado un poco en algunos términos, también tenemos que tener muy claro que hay personas en el conservatismo que aún siguen manteniendo las tradiciones en el corte menos. Una de estas personas puede ser el procurador Alejandro Otoñez, quien, a pesar de ser un hombre muy estudiado y con algunos representantes, siempre se caracterizó a poder ser un hombre rígido y muy amante de la religión. Empecemos, el procurador general de la nación Alejandro Otoñez es ultraconservador y un católico de voto y radical. No comulga con el matrimonio del mismo sexo, ni con la homosexualidad, ni con el aborto, ni con la eutanasia, entre otros muchos temas. Lo acusan de mezclar a algunos sus convicciones de fe con los asuntos de Estado. Como hoy comenzó la semana más religiosa del año, el procurador se confesó esta vez con nosotros y aprovechó para soltar lo que tenía guardado sobre el gobierno, el fiscal, la justicia y el proceso de paz. Aquí algo le ha prohibido. Aquí se pretende cortar y cortar a toda la institucionalidad. Aquí se pretende que toda la institucionalidad, marchó al unísono y eso sería un precedente nefasto. Es que el hedor del escándalo que afecta a la Corte Constitucional, que ha puesto en el trinicho todas las esferas de la justicia en Colombia, llegó hasta la Procuraduría. Apurado y triste, nos atendió en un día gris para Alejandro Ordónez. Su mamá, medio abandonado, estaba agonizando y al final estaba muy cerca. El procurador estaba a minutos de viajar a Bucaramanga a darle el último adiós a su mamá y nos dejó que lleve con cabeza. Procuraduría, padece lectura desde la Procuraduría. Hay esta situación tan técnica que está pasando, que estamos viviendo en Colombia, y por las veces en la Corte Constitucional. Es indudable que las acusaciones de la Corte Constitucional son graves. Sí. Es indudable que él tiene que... Excribir al país. ...explicar al país, es indudable que el debido proceso debe resultarse. No entiendo por qué, con la misma lógica que hoy se le pide, a, mejor, prender la renuncia. No se le pidió, por ejemplo, la renuncia. ...al fiscal Eduardo Montalegre ante las graves acusaciones de la conchadora Sandra Morelli. Yo no entiendo por qué se le pide la renuncia al doctor Plotel y muchos magistrados de las partes contra los cuales hay investigaciones graves en la comisión de acusaciones. No se les pide la renuncia. Yo no entiendo por qué ministros que de hoy que piden renuncias y que ayer fueron los grandes defensores del gobierno más cuestionado en la historia colombiana. ¿Se le pide a Cristóbal? 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 En 2004 escribió un libro llamado El desarrollo de nuestra animalidad, el cual describía su pensamiento, obviamente, en contra de la dosis personal y del matrimonio entre parejas y mujeres. En 2005 presentó una demanda a la revista Soho por hacer un cuadro de la última cena y es un tipo supremamente religioso y tiene mucho gusto. Sus ideas religiosas y, pues, como podemos ver, son costumbres que vienen de familia, como toda la gente que se conservaba. Otra gente importante es Vivian Morales, senadora actualmente para el periodo de 2014-2018. Básicamente es igual y se observa que los representantes conservadores al día de hoy todos representan características religiosas, tal vez llevadas un poco extremistas. Por ejemplo, la representante de Vivian Morales hizo parte, o digamos que fue, quien convirtió la ley estatutaria, 193 de 1994, para eliminar todas las formas de eliminación de las iglesias diferentes a las católicas. Entonces, ese panorama es el conservador religioso y eso se sigue marcando demasiado. Hay algo importante y es que desde la lucha de un cuartidista y desde el conservadorismo básicamente sigue siendo el mismo, pero se sigue presentando el mismo panorama. Es disputas entre uno y otro bando. Y ahora, sabemos que todo está mezclado absolutamente con todo. Pero, con esto lo que quiero decir es que los intereses económicos son los que están privando ahora más que cualquier otra cosa. Entonces, se deja un poco la idea de convertir el Estado en montarones y uso la ideología. Se está mezclando todo y se busca precisamente ese beneficio económico para las posiciones. Entonces, por ejemplo, algo que yo sé que muchos lo vieron seguramente, fue un trino equivocado del presidente Álvaro Otero, del presidente Álvaro Otero, del presidente Álvaro Otero. Eso fue el año pasado. Entonces, yo decía algo así como, así escriben en el extranjero sobre la católicación, y era un meme, pues, la imagen en el chero, cual le equivocó y, bueno, publicó como si hubiera sido la rata y fuera un periódico extranjero. Entonces, precisamente, a veces, esa prendética lucha por el poder, por el poder económico que se vive acá adentro, por estas equivocaciones. Entonces, estamos hablando de que no es una lucha débil, sino económica a todo costo. Por esto, nosotros, en nuestro ensayo, llegamos a la conclusión de que ni hay personas totalmente conservadoras, ni hay personas totalmente liberales. Como pudimos observar desde el principio en que el conservadismo llegó a Colombia, siempre había una corriente, una corriente influenciada por otra. Es el caso, como estábamos mencionando anteriormente, de Simón Bolívar. Es el caso que ha pasado a lo largo de la historia del partido. Han tenido que adoptar ciertas cosas que quizás muchas veces no han querido tener o para ellos es algo que no es permitido, pero las otros acaban de aceptarlo para poder mantenerse. Han aceptado diferentes ideologías, han adoptado ideologías liberales. Incluso, ha habido uniente liberal que comparte ideologías conservadoras. Entonces, no podemos hablar de una persona totalmente, netamente, 100% conservadora porque siempre va a ser inglesiado, no va a ser un organismo, no va a ser un organismo. Pasa algo importante y es que se debe analizar que Colombia está instalada en un sistema conservador económico completamente. Nosotros analizamos un texto del diario El País, publicado en 2011. Lo voy a leer el texto y les explico por qué esta conclusión es un fragmento. Dice que el conservadorismo económico es una doctrina del gobierno y de la economía que se caracteriza por tres lados principales. El primero es la creencia en las virtudes del mercado libre y la desconfianza en la política reguladora. El segundo es la inquilidad contra el gasto social. Y tercero, la pasión por la reducción de impuestos que agravan la renta y riqueza de grupos sociales acomodados. El texto se llamó precisamente así el regreso del proceso de gobierno económico. Y digamos que los tres factores los encontramos. En el primero encontramos tratados de libres comercios. En el segundo, el recorte a la educación, a proyectos sociales, a la cultura. Y posteriormente al tercero, digamos que es algo que todo el mundo ve, incluso ahorita con este asunto del laboratorio del impuesto radial, que lo veía esta mañana. Ese incremento de impuestos hacia unos sectores y digamos que mantenerse. En muchos casos se reducen impuestos. Por ejemplo, el Conenergía veíamos una propaganda que era según que iba a promover que las empresas grandes que generaran su propia energía con un montón de asuntos. Pero lo que se hace es precisamente generar facilidades para que la tasa de impuestos o digamos que no tenga mucho gasto en el sector privado o los grandes monopolios del país, como lo podemos llamar. Hay una... más una reflexión sobre ese tema. Salió de Quinoa y nos falta siete. Ya está escrito hace mucho tiempo. Y es, no sé si recuerdan esa caricatura. La voy a leer, de momento la recuerden. Y dice, para mí lo que está mal es que unos pocos tienen mucho. Muchos tienen poco y algunos no tienen nada. Si esos algunos que no tienen nada tuvieran algo de lo poco que tienen esos muchos, tuvieran algo de lo poco que tienen los muchos, que tienen poco. Y si los muchos que tienen poco tuvieran un poco de lo mucho que tienen los pocos, que tienen mucho habría menos líos. Pero nadie hace mucho por no decir nada para mejorar un poco algo tan simple. Entonces, tal vez es una reflexión, precisamente un cambio, pero pues ya es un poco ajeno al tema. Bueno, estamos también en la conclusión y encontramos que en la ideología del conservatismo es legal y no es tan legítima. Y es una idea que, a pesar de que ya no es una ideología tan planteada, aún se ve la cohesión por parte de la institución de la Iglesia Católica, hay un momento en el Estado como tal tomar decisiones. En casos como ahora, en la disputa del aborto legal, en el caso del procurador, él da su opinión, pero no es una opinión centrada, sino basada en su ideología. Bueno, desde el punto de vista de donde partimos, que es la ideología política, queremos siempre hacer énfasis, ¿por qué ideología política? Porque nosotros nos basamos desde la historia para dar a conocer los círculos del poder, Entonces, si nosotros pasamos desde el gobierno, digamos, de Mariano Espina, de Laureano Gómez, podemos entender que aún en Colombia su influencia sigue mancada en los cuatro círculos del poder. En el primer círculo, pues la política siempre ha estado conservadurismo, desde la llegada de los españoles a Colombia hasta la justa nuestra humanidad. En el segundo círculo, si los gobiernos son totalmente regidos por un conservadurismo, obvio, sus normatías van a ser conservaduristas. Es decir, como lo podemos ver en el comportamiento de Rafael Gómez, etc. Y también nos basamos en que la economía sigue regida y se regía antiguamente. ¿Por qué? Porque el Banco de la República fue iniciativa principalmente de los conservadores. Es decir, que esa base todavía se regía actualmente. Entonces, por eso queremos decir que en Colombia la influencia del conservadurismo todavía está vigente y pues básicamente ese es el fin de los tres años. Sí, un último punto y es esa vigencia se puede relacionar precisamente a la entrega de la educación a la iglesia. Y es como en todo este panorama las personas, bueno, la educación aquí no es que sea de muy alta calidad y es muy abarcada por todos, pero las personas tuvieron una educación precisamente religiosa y conservadora. Entonces, eso puede explicar un poco por qué se mantienen esas raíces todavía tan alineadas. Tal vez se puede que con el paso del tiempo haya cambios. Y probablemente hay que muchos aquí ya encuentren ciertas oposiciones al sistema. Pero aún así tienen enterradas unas raíces muy grandes. Y es precisamente el conservadurismo que defiende la familia. Y como tal toca precisamente esas ideologías con la familia. Entonces, son cosas tal vez de las que es muy difícil salir. y de las que es el momento cuando se empiezan a encontrar ideologías y varias cosas. Quizás, tal vez es muy difícil que esto pueda cambiar en algunos años, puesto que la mayoría de la gente de edad, como nuestros padres y gente de edad común, es 100% conservadora, puesto que apoyan a la iglesia. Y es muy chocante porque la gente joven hoy en día tiene diferentes puntos de vista. Y es muy complicado que estos dos puntos de vista se acojan. Entonces, para que haya un cambio, tendría que pasar diversos factores y haber diferentes motivos que hagan que la gente comprenda que ya las ideologías conservadoras no son imposición, sino son simplemente como una opción que uno puede tender a seguir o no seguir. Ya es decisión de cada quien si lo hace uno. Bueno, David, en ese sentido, seguramente ningún sistema político, o sea, tal vez ninguna ideología ni ningún sistema político va a ser contributivo para todos, pero lo importante es precisamente buscar esos pilares que logren, como en algún momento aprendí política, entiendo que tal vez en el momento no sea así, la política era la búsqueda de lo bien común. Es totalmente descartadora, pero posiblemente tal vez se pueda llegar a una analogía parecida, en el sentido de que se busque, es algo tal vez metafólico, o algo que podrá llevar menos tiempo, pero precisamente que se intente una mezcla tal vez, no mezclo todas las ideologías por intereses, sino mezclar todas las ideologías precisamente para formar un sistema, pues, digamos, que busque una equidad, que busque más algo importante, porque si nos ponemos a pensar en sistemas políticos, en sistemas de gobierno, todos son distintos y todos tienen puntos a partir de diferencias enormes, pero si uno busca precisamente los conectores que hay entre cada uno, digamos que se puede prever, se puede garantizar un poco más la vida y precisamente se pueden fortalecer un poco las bases de humanismo, que son las que han variado un poco. Con lo que ellos ya habían planteado, pues el conservatismo lo que ofrece es una estadía, un estado centralizado, donde no permite cambiar uno, donde pues siguen, como decía Alma, tienen las tradiciones culturales. Y pues actualmente, no se puede llamar de una u otra forma conservadores, porque la ideología es muy neutral, si cada persona tiene su punto de vista liberal o conservadora, entonces estamos refiriendo a aquella base conservadora desde el punto de vista de los gobiernos. Entonces, la sociedad es muy neutral, si opta por el liberalismo y el conservadurismo, pero lo estamos hablando desde un punto de vista muy político, desde los gobiernos. Entonces, por eso decimos que la influencia conservadora todavía continúa el campo. Sin embargo, pues esas mismas ideologías que dan diferencias en el desarrollo cultural y social, pues una de las conflictos y pues que cada persona busque sus propios intereses. Bueno, pues esto es básicamente la conclusión de lo que nosotros entendimos y comprendimos como conservatismo. Queríamos compartir, solo más que todo, como opiniones nuestras, basadas en historia y no solo en historia, simplemente queríamos comentarles cómo lo hicimos y ya básicamente eso. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!